Enfrenta en estos momentos definiciones fundamentales y yo tengo la decisión de asumir nuevos desafíos y ser parte activa en los debates que vienen. Son definiciones que obviamente van a afectar nuestro futuro y el de nuestros hijos y mi decisión es asumir nuevos desafíos y jugar un rol y trabajar y cooperar en los debates que se vienen. Agradecer nuevamente al gobierno, al presidente y desearle lo mejor al nuevo ministro Raúl Figueroa. Vuelvo a decir, si le enfrenta definiciones fundamentales y tengo la decisión de asumir nuevos desafíos, cuáles desafíos, de qué manera y en qué momento, creo que eso hay espacio y tiempo para conversarlo, pero no desde acá ya como ex ministra de Educación. Ministra, pero ayer tuve una reunión con el ex ministro. Ministra. Vuelvo a decir, esto es, y como lo ha dicho también el presidente, esta es una decisión que veníamos conversando desde hace ya un par de meses con el presidente, siempre se están renovando los desafíos en materia de gestión y educación y por mi parte, el presidente también lo sabe, que ante las definiciones que estamos enfrentando, tengo por supuesto la decisión también de asumir nuevos desafíos en ello. Ministra, pero ayer usted, Marcela, usted tuvo una reunión con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, también con la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ¿eso podría ser para ya estar preparando su arribo a la campaña por el rechazo? Es que no es verdad. No tuve ninguna reunión, ni con el ministro Chadwick, ni con la ministra Cecilia Pérez. Ninguna. Con respecto a las versiones, Marcela, que hablan que usted sería parte del comando del rechazo, ¿eso es una posibilidad? Vuelvo a decir, Chile enfrenta definiciones que van a afectar, por supuesto, nuestro futuro, el de nuestros hijos. Tengo la decisión de asumir nuevos desafíos, de ser parte activa en los debates que vienen, pero lo que ya haga o no haga, creo que lo tenemos que conversar desde otro lugar, más adelante y, por supuesto, no desde la moneda en calidad de ex ministra y dejar ahora al nuevo ministro. ¿Tu calidad de ex ministra se va tranquila por su gestión? ¿Se pudo haber hecho más? ¿Hay intensas demandas sociales, incluso llamados a movilizaciones a partir de la próxima semana por parte de los estudiantes? Durante estos dos años de gobierno del presidente Imiñera, en el cual estos dos años ha sido Raúl el subsecretario, hemos trabajado en el equipo del Ministerio de Educación por cosas que son fundamentales. Primero, poner en el eje la calidad de la educación pública y con primera vez teniendo un programa focalizado en aquellas escuelas con peor desempeño para sacarlas adelante. En segundo lugar, poner el eje en materia de educación parvularia, como nos pidió el presidente. Todas las desigualdades no las vamos a combatir si no ponemos el esfuerzo, los recursos y el eje en materia de educación inicial. Y yo diría que también el tercer eje que ha sido fundamental de nuestra gestión es poner a los apoderados en el centro de la discusión educacional. Son los apoderados, los padres de familias, quienes mejor saben que conviene a sus hijos en materia educacional. Durante estos dos años los hemos escuchado y puesto al centro de nuestra gestión, tal como nos ha pedido el presidente y también, como lo señala, el programa de gobierno donde, por lo demás, el nuevo ministro tuvo un rol fundamental en su elaboración. Muchas gracias. Quiero agradecer la confianza que ha depositado en mí el presidente Sebastián Piñera para continuar la labor que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Educación. Nuestro principal objetivo es poner fin a las brechas de aprendizaje que existen en nuestro sistema educativo. Para ello es fundamental hacerse cargo de la educación parvularia, que es el momento preciso para tomar las medidas que permitan corregir a futuro esas brechas de aprendizaje. Tenemos también que hacernos cargo, como lo hemos venido haciendo en el Ministerio, de todos aquellos grupos que han quedado al margen del foco de la política pública. La educación técnico-profesional, donde se ha avanzado con fuerza, por ejemplo, con los nuevos liceos bicentenarios. Los establecimientos que tienen bajos niveles de desempeño y para ello se está ampliando y trabajaremos para fortalecer ese programa de Escuelas Arriba, que es el primer apoyo focalizado en las escuelas con resultados insuficientes. Y, por sobre todo, poner todo el foco de la política pública en la sala de clases. Es en la sala de clases donde se juega el verdadero partido para poder mejorar la calidad de nuestra educación y transformar la experiencia en la escuela en un verdadero camino de nuevas y mejores oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Por eso quiero, de nuevo, reiterar el agradecimiento al presidente Piñera por encargarme este desafío, dar la tranquilidad que seguiremos trabajando en los ejes que la ex ministra Marcela Cubillos ha señalado y que son esenciales para lograr el principal objetivo, poner fin a las brechas de aprendizaje y hacer de la educación una verdadera puerta de acceso a nuevas y mejores oportunidades. Ministro, ¿qué relación usted espera tener con los movimientos sociales de la educación tanto con estudiantes y profesores, puesto que han convocado a varias moviliciones para el mes de marzo y ya en el pasado tuvieron bastantes rosas con sus antecesores? Nosotros hemos mantenido siempre una relación muy directa con todos los actores del sistema educativo y las puertas del ministerio están siempre abiertas para quienes tengan verdadera voluntad de diálogo. Por supuesto, el diálogo es esencial para sacar adelante una agenda que tiene, insisto, como principal propósito mejorar la calidad de la educación en la sala de clases. Todos quienes tengan ese propósito que tiene que volver a ser un factor de unidad en la discusión pública en materia educativa son siempre bienvenidos al ministerio y las puertas estarán siempre abiertas para quienes con voluntad de diálogo quieran aportar. Gracias. Muchas gracias. Bien, hay nuevas declaraciones del nuevo ministro Raúl Figueroa quien asume la cartera de educación en el ministerio de educación tras la renuncia de Marcela Cubillos. Vamos a esta responsabilidad ahí va la prensa rápidamente a intentar obtener la imagen que está marcando hasta ahora la noticia en el Palacio de la Moneda. Bien, con precisamente esas imágenes nos vamos a separar un breve instante y ya regresamos con más noticias. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.